Buenas tardes a todas y todos. Yo la última vez que vine acá, pensé que era la última vez que iba a venir, porque cuando Jaime habla me pone incómodo, yo sigo que no paso más por la incomodidad. Vine hoy, me hace que esta es la última vez que vengo junto con Jaime, lo aclaro de entrada para que no me inviten a nada. Bueno. Acá, hablando en serio, me pongo raro también cuando vengo, porque es al único lugar que vengo sin preparado lo que voy a decir. Espero que Jaime diga un disparate y después yo me recuo al disparate de él y hablo. Es una fuente de inspiración. Pero en este caso también, algo que dijo Petit, me hace rehacer lo que tenía, lo que me dijo Jaime Picando. Hace poco tuvimos una entrevista y veníamos de una disminución importante de la cantidad de personas privadas de libertad. Hoy, con respecto a hace un año, tenemos unas 1.300 personas menos privadas de libertad. Cuando nos entrevistamos, le digo, me imagino que estarás contento, porque hay, pensando que me voy a decir que sí, porque hay mucha menor cantidad de personas privadas de libertad. No, me dice. No, porque yo aspiro a que disminuya la cantidad de personas privadas de libertad porque han funcionado las políticas de rehabilitación y no que han disminuido por defecto del sistema. Lo que fue textual en la respuesta. Y ese es el problema. Yo tampoco estoy contento con que hayan 1.300 personas menos privadas de libertad. Porque hay menos porque no están presos los que deberían estar presos. Y no porque están libres los que deberían estar libres. Que eso es lo que pasa cuando funcionan las políticas de rehabilitación. Y eso no está pasando. Hoy, por defecto del sistema, con el cambio del código del proceso, y no por culpa del código, hay quienes deberían estar en privada de libertad y no lo están. Por eso disminuye. No porque hayan salido los que se han rehabilitado. Entonces, ese es el enfoque que me parece que corresponde hacer. Y ahí aparece el tema que planteaba Petit. Que uno tiene intenciones y tiene recursos. Y las intenciones no pueden pasar por arriba de los recursos. Entonces, cuando nosotros hicimos una fuerte inversión, fue cuando empezamos en el ministerio, en el 2010, el país estaba en una fase de crecimiento importante, había crecido, y pudimos obtener un presupuesto, pensando lo que íbamos a hacer para adelante, que tenía que ver con una reforma a la policía, ingreso a la policía, mayor cantidad, ampliamos la cantidad de vacantes, y nos planteamos un nuevo modelo penitenciario. Y nos lo planteamos. Y ese modelo requería recursos. Por ejemplo, ahora se decía que fue importante el ingreso de operadores penitenciarios. La ley de operadores penitenciarios es de 1986. Ahí se aprobó que existieran los operadores penitenciarios. Ingresaron por primera vez operadores penitenciarios en el 2011. ¿Qué pasó entre 1986 y 2011? Que aún desistiendo la ley, no se creó el cargo. Efectivo. Estaba en la ley, pero no estaba en las intenciones del gobierno. Y no había recursos. O los recursos estaban destinados a otra cosa. Entonces, nosotros lo creamos en el presupuesto 2010, y lo llenamos en el 2011. No todo, sino en un proceso de ingreso. Y así otras cosas, de mejora de las cárceles. Pero están todos los recursos. En 2015, cuando se elabora el nuevo presupuesto, el país no está en una fase de crecimiento tan clara como la de 2010. No estaba en eso. Por alrededor de nuestro país, había otros países que habían terminado su crecimiento y empezaban a descrecer. Entraba en una fase de cambio de su economía, aún con los gobiernos anteriores. Aún antes que cambiaran los gobiernos anteriores. O sea, aún antes que sacaran del gobierno a Dilma Rousseff, aún antes que perdieran las elecciones Cristina Fernández, empezara una política diferente. Que asignaba recursos de otra forma y recaudaba recursos de otra forma. Aún antes de eso, ya había una situación en la que invertía menos el Estado. Uruguay sigue siendo el único país y sigue siendo el único país de toda la región, de toda la región, que sigue invirtiendo desde el Estado. Ahora, invierte, crece, con una sabana corta, una frazada corta. Entonces, cuando después distribuye, te abriga, y bueno, se disputa el abrigo. Se lo disputa el sistema educativo, el sistema de salud, la seguridad en la calle, los salarios, la inversión en las empresas del Estado, la inversión en rehabilitación. Bueno, en un país de esas características, yo creo que no prioriza. No prioriza la inversión en rehabilitación. Y por lo tanto, no existen los recursos suficientes. Y no existiendo los recursos suficientes, lo que se necesita es, bueno, el esfuerzo y la imaginación. Y la dedicación. Pero van a faltar recursos. Yo he ido a Petit en otras ocasiones en que ha dicho que la inversión en Punta Rieles no es la mejor porque son demasiadas personas privadas de libertad. Yo no lo sé eso. Teóricamente lo sé. Hace mucho que lo sé. Lo sé en mayores y en menores. En la rehabilitación de menores, cuanto más chico es el establecimiento, mejor. Está clarísimo. El problema es que para hacer la cantidad de establecimientos chicos que se necesita para la cantidad de personas privadas de libertad que tenemos, no hay posibilidad de inversión. No hay posibilidad de inversión. También es el costo no financiado. El costo debe ser 80 millones de dólares. Si se invierte en 80 millones de dólares si no es por el mecanismo que se aplicó que es el acuerdo público-privado que por otra parte no lo incluye en el déficit. Bueno, no se hubiera podido hacer. No se hubiera podido hacer. Entonces ahí lo mejor enemigo lo bueno. Tenemos o teníamos 10.000 personas privadas de libertad y 9.000 plazas. Entonces condenábamos a seguir creciendo el hacinamiento. Y uno tiene que elegir cómo sale del hacinamiento y lo hace por la vía que lo puede hacer. Esa es la situación. Y lo mismo con la política de rehabilitación. Entonces esa política necesita lo que dije. Imaginación, actitud de trabajo, ideas, voluntad de trabajo y es lo que se trata de hacer. Entonces un convenio de estas características lo que busca es que se ponga en sintonía esfuerzos de distintos organismos. Y por eso es bueno el convenio. Pero eso no quita que hay otro esfuerzo que está limitado por las posibilidades. Nosotros ahora por cuarta vez más o menos terminamos el proyecto de ley del Instituto Nacional de Rehabilitación. Ya lo terminamos tres veces. Lo tenemos que enviar a presidencia como lo firman otros ministerios. Otros ministerios lo estudian y le hacen cambios, le hacen sugerencias. Bueno, creo o espero por lo menos que las que nos llevó hayan sido las últimas. entonces terminamos el proyecto lo enviamos otra vez a presidencia y espero que recoja las firmas y vaya al Parlamento. ¿Qué cambia? Yo creo que cambia porque mejora las posibilidades de avanzar en lo que es la rehabilitación. Y nosotros ahí incluimos lo que ya hemos incluido otra vez y que hemos rebotado no en ese concepto pero si en las otras globalmente el trabajo obligatorio el estudio es obligatorio y no porque sea forzado no se trata de trabajo forzado se trata de considerar que quien está privado de la libertad tiene derechos tiene obligaciones y tiene beneficios y los derechos no se pierden porque no cumplan las obligaciones pero si pierden beneficios y eso es lo que estamos tratando de incluir y que bueno uno no puede decir no, yo no no quiero trabajar no quiero estudiar no quiero levantarme a las 8 de la mañana no quiero y organiza su vida no para la rehabilitación sino para seguir una carrera delictiva entonces eso pensamos que la ley mejora y esperemos que se ponga en funcionamiento lo más rápido posible pero el motivo de hoy es la firma del convenio yo tengo que poner en sintonía todos los esfuerzos yo quiero recordar que la conocí no cuando tenía una función en este sentido sino cuando estaba insistiendo continuamente por saber quiénes habían matado al hijo impedía la investigación bueno de ese esfuerzo está en esto y está en esto porque es claro a pesar que en la sociedad no está claro porque la necesidad de política de rehabilitación no sólo tiene que ser una un objetivo del gobierno y un un compromiso del gobierno y un una búsqueda del gobierno sino que tiene que haber una como decía Huertetzi una percepción compartida de cuáles son los caminos de la rehabilitación y hoy uno abre las redes y se encuentra que para uno ese camino de la rehabilitación es estar encerrado continuamente sin salir con pena de muerte con cadena perpetua y cuando en la sociedad y mientras en la sociedad tengamos esa visión encontrada es muy difícil completar la rehabilitación que se produce estando privado de la libertad con la rehabilitación que se tiene que continuar cuando uno está en libertad con un trabajo digno con la posibilidad de estudiar tranquilamente si eso no se no se obtiene las posibilidades de rehabilitación son muy difíciles y ahí se necesita una actitud social en ese sentido y hoy estamos enfrentados socialmente en cuáles son los caminos de rehabilitación yo espero que este convenio sirva también para avanzar en ese sentido así que dicho eso muchas gracias gracias gracias